One Piece está acostumbrado a rompernos el culo, ya es nuestro día a día, vivir con vaselina, pero es que lo de este capítulo ya no tiene nombre. Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy, por fin, después de todo el fin de semana y el lunes queriendo soltar cosas, recopilando información, queriendo expresarme y gritar, por fin, hoy martes Nakamas estoy disponible para traeros la review del capítulo 1044. Y es que sinceramente, tenía tantas ganas y creo que es un capítulo tan importante y de los mejores, si no el mejor de One Piece, creo Nakamas que no voy a hacer review como tal, sino como de vez en cuando solemos hacer, que es ir al grano, soltar detalles, datos, información, opiniones, teorías y roronoas porros. Así que lo primerísimo de todo Nakamas, ya que este vídeo seguramente pegue bastante bombazo y mucha gente nueva estáis viniendo aquí o gente que de vez en cuando me veis, pero no de manera usual, me encantaría, en especial a vosotros, pediros que me deis una oportunidad y que os suscribáis al canal para ayudarme a seguir creciendo. Este año tengo el objetivo, el ambicioso y loco objetivo de llegar a los 200.000 Nakamas. No es nada fácil, está muy difícil y creo que con vuestra ayuda, sobre todo a los usuarios no habituales en el canal, que me deis una oportunidad y os suscribáis, de verdad que creo que podría ayudarme muchísimo. Así que, tanto a vosotros como a los que siempre me veis y no estéis suscritos, os pido por favor que me deis una oportunidad y lo hagáis, por favor. Pero primero, Nakamas, me encantaría hacer una frase en referencia a las palabras que hizo Roger a Joy Boy, nada más llegar a Laftail y enterarse de toda la historia, ¿vale? Vamos a cambiarlas un poco y decir lo siguiente. Oda, qué suerte haber vivido en la misma época que tú. ¿Cómo puedes estar creando un manga tan maravilloso? Qué historia tan divertida. Gracias. Y bueno, vamos ya al grano de push Nakamas, directamente. O sea, lo primero de todo, voy a comentar dos detalles del capítulo que creo que merecen una mínima mención, por lo menos, que no el Gear 5 absorba todo y eclipse todo lo demás, porque ha sido un gran capítulo, no solamente por ese final con el plot twist definitivo del Gear 5, Nika y demás, sino que hay pequeños detallitos que también quiero comentar, dos en especial. Uno es el dibujo de Hiyori llorando a más no poder, algo que se entendía, que se iba sobreentendiendo que Hiyori se ponía la máscara cada vez que tocaba esa canción, porque era una canción dedicada a su padre y se la tocaba a Orochi, el asesino de su padre, con lo que lloraba. Lo teníamos clarísimo. Lo que no nos esperábamos es que viéramos posiblemente una de las mejores caras dibujadas nunca por Oda en todo One Piece, si no es la mejor cara dibujada, ¿vale? No el mejor dibujo, pero una cara que quiera transmitir una sensación, un sentimiento, creo que nunca nos hemos encontrado con una cara así en One Piece. De verdad que increíble Oda. Y por otro lado, el detallito más que quería comentar es el pequeño fueguito, que ya es lo último que queda de Kanjuro, que vemos que en vez de intentar matar a Hiyori o crear otro incendio o lo que sea, lo que hace es quemar y potencialmente tal vez matar a Orochi, ¿vale? ¿Por qué hace esto? Creo que es algo muy simbólico, tanto su actuación como el hecho de que sea pequeño. Considero por un lado que hizo eso porque ese fue su último acto en vida y que de una vez por todas Kanjuro tomó un poco de personalidad y salió del escenario, ¿vale? Kanjuro ha vivido toda su vida en un acto, en un teatro, en un escenario, fingiendo ser quien realmente luego no era, ¿vale? Y ese último acto que tuvo para mí fue un poco como que salió del escenario para hacer su último acto y realmente hizo lo que él quería hacer. Dentro de esa gran masa de fuego, odio, envidia, terror, actuación, todo, toda esa gran masa de fuego, dentro había una pequeñísima parte, que es esta última que hemos visto, de Kanjuro, que era la parte donde había una personalidad, donde Kanjuro tenía derecho a opinar, donde Kanjuro de una vez por todas tuvo derecho a decidir por sí mismo. Y para mí está simbolizado en ese pequeño fueguito que estaba dentro de un gran fuego enorme que estuvo a punto de destruir prácticamente todo Nigashima. Toda esa masa de fuego gigante era toda la vida de Kanjuro. Ese pequeño fueguito es lo que quedaba de él y el real, Kanjuro. ¿Y qué hizo? Pues atacar a su enemigo, a Orochi. Para mí es un poco lo que realmente Oda quería simbolizar con ese fueguito a pequeño y con esa actuación. Y ahora Nakamas, vamos a lo puto gordo, me cago en mi puta vida. Gear 5, Gorosei, Nika, Nika... Bueno, Nika, Nika no mi, Ito, Ito no mi, modelo Nika. A ver, ¿qué fumadas son estas Oda? O sea, ¿qué plot twist histórico de la puta historia, de las novelas, de la historia escrita, de la literatura y de todo me está extrayendo en el capítulo 1044? ¿Estamos locos? Ole tus cojones. Bien, quiero responder a tres preguntas, que respondiendo a esas tres preguntas voy a dar mi opinión sobre absolutamente todo, ¿de acuerdo? El primero de todos es el tema del Gorosei, ¿vale? ¿A qué se está refiriendo el Gorosei? ¿Por qué el Gorosei no actuó antes ante la Gomu Gomu no Mi? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué es el poder del Gear 5? ¿Qué es realmente lo que estamos viendo en este capítulo y el origen del poder real? La Ito, Ito no mi, modelo Nika, ¿qué es realmente? ¿Qué poder otorga? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera es, ¿si realmente Oda se ha cargado al personaje de Luffy dándole un poder tan extraño y a la vez increíble en la obra? ¿Se ha cargado a Luffy? ¿Se ha cargado a One Piece? Esa es la tercera pregunta. Empezamos con la primera de todas, tema Gorosei. Lo primero de todo, nos han dejado clara una cosa muy interesante y es que las Akuma no Mi, tipo Zoan en concreto, tienen personalidad. Puede ser más fuerte o más débil, pero han dejado claro que la fruta Gomu Gomu no Mi, lo siento, la seguiré llamando así, por mucho que sea Ito, Ito no Mi, modelo Nika, para entendernos, la voy a llamar la Gomu Gomu no Mi. Nos han explicado y dejado claro que lleva 800 años escapándose de las manos del gobierno mundial sin dejarse ser capturada por estos. Entonces, ¿por qué se escaparía de Huishu y sí que se dejaría, entre muchas comillas, raptar por Sanks? Y es más, después de estar 800 años escapándose del gobierno mundial, ¿por qué Luffy, de una manera tan sencilla, se la podría comer? Primero, pues obviamente porque la fruta le ha aceptado a Luffy. Eso para empezar. Y segundo, porque la fruta se ha dejado capturar por Sanks. La fruta, la cual ha dejado claro el Gorose y que tiene voluntad propia y, de una manera u otra, poder escaparse del gobierno durante 800 años, ha sido comida porque ella ha querido por un chaval. Entonces, si una fruta tiene la capacidad para escaparse durante 800 años del gobierno, entendemos que no es que se haya dejado comer por un random como es Luffy y ahora Luffy ya tiene el poder definitivo, pero que si no se llega a comer esa fruta sería un don nadie. No, la fruta ha visto en Luffy ciertas condiciones, ciertas características y cierta época para dejarse comer. Esto ya hace automáticamente que Luffy no sea el niño elegido, que Luffy sea un random. No, Luffy ha cumplido las condiciones de aquel Joy Boy de hace 800 años para que la fruta se deje comer. No es lo mismo a que un random se la coma y obtenga el gran poder. Por otro lado, yo creo que Sanks sí que sabía toda esta movida del tema de la fruta, de que tiene como esa cierta personalidad y que tiene esa personalidad que hace que se escape de unos y caiga en manos de otros. Por eso yo considero que Sanks ya llevaba un año utilizando Villafusha, la villa de Luffy, como territorio base, mientras que llevaba un año entero moviéndose por el East Blue. Esto no es casualidad en un personaje Yonko, o en aquel entonces no recuerdo si lo era o no, pero desde luego ya era un gran pirata, eso para empezar. Con lo que no es casualidad que esté por el East Blue en vez de por el Grand Line, por el Paraíso, el Nuevo Mundo, no. Estaba con la fruta de arriba para abajo, moviéndose por todos los lados, hasta que la fruta decidiera en manos de quién tenía que caer. Hasta que, sorpresa, cayó en manos de Luffy. Y creo que ahora, tras esto, cobra bastante más sentido que Sanks, un pirata tan importante y con tanta responsabilidad, no le importara dar un brazo por Luffy, por la nueva era. Y tan nueva era, cojones, como que iba a traer el cambio de todo el mundo. Ahora más que nunca cobra sentido que Sanks apueste su brazo, literalmente, por un chaval que ha comido una fruta. Una fruta no cualquiera, sino que Sanks ya sabe que es la Ito Ito no Mi modelo Nika. Posiblemente, de ahí, pues que luego Sanks fuera a hablar sobre cierto pirata al Gorosei. Ese, ya, descartamos posiblemente que sea Kurohige y que efectivamente sea Luffy, su fruta, bla, bla, bla. ¿Por qué? No lo sabemos. Yo sigo pensando que Sanks no es malo y no es un traidor. Todo esto puede ser parte de un plan de Sanks, pero desde luego es bueno. Por otro lado, y como dato extra, yo creo que, al igual que Luffy ha sido elegido por la fruta, o sea, Kurohige dijo literalmente eso de la Yami Yami no Mi. Al principio, cuando lo dijo, pudo sonar un poco arrogante, un poco creído, flipado tal vez, pero es que Kurohige lo dijo. Esta fruta, la Yami Yami, me ha elegido a mí, ¿vale? Y es que tiene todas las posibilidades de que sea así y que la Yami Yami sea, a esperas de ver qué fruta tiene In, la Yami Yami puede tomar el papel de ser la fruta más contraria de todas a la que tiene Luffy, que ahora sabemos que no es la Gomu Gomu, sino la del dios del sol, Nika. Por un lado está el sol y por otro lado está la oscuridad, las más contrarias. Una elige al ser más puro y más bueno, un di, casualidad. Y la otra elige al ser más malo y oscuro y con ganas de comérselo todo, literalmente, casi. Otro di, casualidad, no lo creo. El propio Kurohige lo dijo, el sol o la oscuridad, ¿quién ganará? Nakamas, Oda nos acaba de encajar todo por un lado. Las frutas, eligen. Y ahora vamos con la pregunta del Gorosei que mucha gente se ha hecho. ¿Es un guionazo que el Gorosei supiera que la Gomu Gomu no Mi realmente es esa fruta y que no hayan actuado durante todo este tiempo? Bueno, yo encuentro una única respuesta que pueda ser coherente. Por un lado puede ser un guionazo que Oda se lo haya medio metido así porque le sale de los cojones y ya está, que no tiene por qué ser descartado. Y el sentido más común que veo, si es que está todo pensado, es simple y llanamente que el Gorosei no pensó, a pesar de saber que Luffy tenía esa fruta, no pensó que tendría la capacidad de despertarla. Porque ha quedado claro que si esta fruta no se despierta y no se lleva a su máximo potencial, es una fruta más, como lo era hasta ahora. De hecho, una fruta bastante absurda, la goma. Y es muy posible que durante 800 años de historia que lleva existiendo esta fruta, haya habido más usuarios. No que haya sido una fruta que ha estado 800 años sin que nadie se la comiera. Puede ser que haya habido usuarios de por medio y que simple y llanamente no lo han despertado. Solamente lo han despertado dos personas, el Joy Boy del inicio y el Joy Boy actual, Luffy. Entonces, si durante 800 años ha habido otros usuarios y no lo han despertado, no sería motivo de preocupación que ahora mismo Luffy la tuviera y simplemente se muera y otro más pase a heredarla en cualquier momento y ya está. Yo creo que el Gorosei simplemente interpretó eso y ahora está viendo que hay problemas de verdad. Esa es la primera parte, respondida. Vamos con la segunda. ¿Qué son los poderes del Year 5? Que Oda nos ha mostrado en este capítulo. Algo un tanto confuso que según a qué traducciones vayas te dicen una cosa u otra que puede ser parecida pero a la vez diferente. Muchas movidas. Voy a contar mi interpretación. Lo que hemos visto en este capítulo de hoy claramente ha sido el Year 5. Eso para empezar, pero diría que se puede dividir un poco en dos factores este Year 5, ¿vale? Por un lado es el despertar de la fruta el cual se ha visto plasmado en cuando Luffy repelía un ataque de Kaido un bolobrez que cogía el suelo literalmente lo estiraba rebotaba el bolobrez y se lo devolvía eso es porque ha vuelto el suelo de goma ergo el despertar de toda la vida de las frutas pero ¿qué pasa? Que va con algo más allá el despertar ¿por qué? Porque es una zona mitológica si fuera una paramecia gomu gomu habría hecho eso y ya está. Pero ¿qué pasa? Que es una zona mitológica la de Nika entonces al igual que las zonas mitológicas que conocemos tienen un poder extra como por ejemplo Sengoku el Buda hace ondas de choque Marco el Fénix puede aparte de volar y convertirse en un Fénix curar vemos que todas las zonas mitológicas van teniendo poderes extras pues la de Luffy es una mitológica no iba a ser menos ¿y cuál es ese poder extra que tiene? Es el segundo factor que decía por un lado el despertar y por otro lado el máximo potencial de la fruta ¿de acuerdo? Luffy cuando despierta esta fruta además de poder crear el entorno de goma como hemos visto además despierta al máximo potencial todas las risas que estamos viendo que hace simplemente son que potencia al máximo la propia personalidad de Luffy volviendo un poco al principio la fruta ha elegido a Luffy porque cumple las condiciones para ser usuario de esa fruta entonces lo que está haciendo el llegar al máximo potencial de la fruta además de por un lado despertarla es demostrar el poder extra de la fruta que por un lado es potenciar la personalidad de Luffy que por eso no para de reírse y por otro lado digamos que no es el despertar pero sí llegar al máximo poder al igual que la Gear Force es rozar ese máximo poder como vemos que puede hincharse Snake Man en el Gear Shadow puede inflar el puño en el Gear Secando también tiene parte del poder de Nika que es básicamente acelerar el ritmo sanguíneo de la sangre y que la fruta sea capaz de soportarlo todo esto que estamos viendo y que hemos visto toda la vida lo hemos atribuido a la goma cuando realmente no es así es el poder de Nika de poder moldear su cuerpo con las propiedades de la goma a su antojo y hemos visto durante este capítulo que Luffy iba variando las formas de repente estaba delgado de repente se le hinchaba el brazo hasta poder llegar a agarrar a Kaido como si de una lagartija se tratara luego hemos visto que parecía Hércules que se hinchaba porque sí y ya está ese es el poder máximo de la fruta de Luffy la Ito Ito no Mi modelo Nika poder amoldar su cuerpo pero explican en todo momento que este cuerpo de una manera base tiene propiedades de la goma por eso los ataques de Enel no afectaban a Luffy porque aunque no sea la Gomu Gomu su cuerpo posee propiedades de la goma ¿qué pasa? cuando lo despiertas al máximo por un lado obtienes el despertar y por otro lado obtienes el poder máximo de la fruta que es lo que estoy explicando moldear el cuerpo a tu antojo dentro de un límite no creo que si Luffy quiera convertirse en un dragón de goma se pueda convertir en un dragón de goma pero sí que puede hacer lo que hemos visto siempre que ha hecho hincharse deshincharse y moldearse en cierta manera de hecho hemos visto que hasta la cuarta marcha Luffy tenía que morderse e hincharse en la quinta marcha parece ser que no es así que él va moviendo su cuerpo a su antojo y luego no se desinfla no tiene que soplar no tiene que hacer nada primero hace un brazo gigante luego de repente se vuelve el musculoso luego vuelve a ser delgadito vemos que la quinta marcha es efectivamente una continuación de las marchas anteriores pero mucho más potenciada algo que es obvio siendo una quinta marcha entonces queda claro el poder que creíamos que era de la Gomu Gomu no Mi se sigue manteniendo porque explican precisamente en este capítulo que posee las propiedades de la goma y por otro lado ya está ha obtenido el despertar ha potenciado su personalidad es en lo que consiste el potenciar al máximo su fruta y por otro lado hemos descubierto el verdadero poder de esta fruta pero algo que hay que tener muy importante Nakamas es que Luffy por mucho que nosotros lo sepamos Luffy no sabe que es la y es muy posible que acabe la serie sin saberlo Luffy siempre ha creído que es de goma y bueno es que es de goma pero que creía que tenía la paramecia de la Gomu Gomu no Mi y ya está y ahora vemos que no es así pero Luffy sigue sin saberlo y me parecería muy bonito que acabe la serie sin saberlo de saberlo se lo contará Sanks o tal vez el Gorosei no lo sabemos pero que no lo sepa al igual que a día de hoy Luffy aunque si lo Higuelo gritara a todos los mares que el One Piece existe Luffy es de los pocos en el mundo que no escucho ese grito entonces Luffy no sabe si One Piece existe o no mientras que el resto del mundo lo sabe pues aquí puede ser un poco lo mismo y vamos ya con la última y posiblemente lo que más ha dividido a parte de la comunidad yo creo que a ver el 80-70% tirándolo bajo yo creo que la gente de la comunidad está contenta con esta decisión de Oda pero hay un pequeño porcentaje que no aquí viene mi pregunta y el tercer tema Oda se ha cargado la serie o por lo menos se ha cargado al personaje de Luffy al crear este poder esta paramecia después de 1043 capítulos creyendo que era la Gomu Gomu que haya cambiado a una zona mitológica nos ha jodido la serie ha jodido a Luffy ha cambiado algo no ha cambiado absolutamente nada no ha jodido a Luffy y no ha jodido la serie simplemente nos ha roto el culo una vez más ha creado un nuevo plot twist posiblemente el mayor de One Piece y posiblemente de los mayores de toda la novela 25 años casi Nakamas creyendo que Luffy el protagonista era de la fruta de la goma y ya está el mejor manga de la historia acaba de meter un cambio de poder al personaje después de 24 años creyendo una cosa eso es un plot twist no es que se haya cargado la serie realmente la forma más fácil de argumentarlo es diciendo lo que he dicho al principio de la serie no es que tú comas esta fruta y te hagas ser feliz te hagas ser como es Luffy a día de hoy te dé el poder de atraer a toda la gente que es ese poder que dijo Mihawk que era el más terrible del mundo no para nada es lo que he dicho al principio esta fruta elige quien es el portador de esta fruta porque coinciden con las características que la fruta necesita para potenciar el mejor ejemplo es llevarlo a la vida práctica tú tienes un coche vale si tú al coche le echas agua no acelera no va a correr no va a tirar para adelante no pues sería como si el agua es la Gomu Gomu bueno la Ito Ito y se la das a una persona random obtendrá capacidades de goma y ya está y morirá dentro de no sé cuántos años y la fruta por ahí otra vez y ya está sin embargo qué pasa si a un coche le echas gasolina en vez de agua coño tira para adelante acelera puede correr pues es exactamente lo mismo con Luffy si le das la Gomu Gomu a Luffy pasa la gasolina con el coche y no el agua con el coche y efectivamente yo creo que es lo que estamos viendo ahora mismo Luffy siempre ha sido feliz Luffy es más antes de comerse la fruta ya era un chaval bastante alegre bastante tonto y bastante sencillo y básico o sea Luffy no ha cambiado por el hecho de comer la fruta y Luffy no es así por comerse la fruta la fruta ha encontrado a la persona perfecta y obviamente iba a ser el protagonista porque en eso consiste la serie en que un chaval pues obtiene el poder de la fruta entonces ese chaval es el protagonista pues es que es obvio no es que casualidad que sea justo Luffy el coño es que la serie está creada para eso la fruta y Luffy generan la sinergia perfecta para darse lo que se ha acabado dando en esta situación y una vez más como con los hackis y como nos explicó Raylit el florecer del hacki los puntos más fuertes del hacki siempre se van a crear en las situaciones más complicadas y cuando más al borde de la muerte estés más desarrolladas el hacki pues ha quedado claro que con la fruta es igual Luffy ha despertado su fruta y Luffy ha llegado al máximo potencial de su fruta tanto por el despertar como por el potencial individual de la fruta que es lo de potenciar la personalidad de Luffy y lo de el year 5 básicamente no hay mucho más que explicar y llevo desde el viernes que leía el capítulo dándole vueltas a la cabeza y son las conclusiones que he conseguido sacar con lo que hasta aquí llegaría Nakamas me encantaría pero muchísimo además que en los comentarios deis vuestra opinión que os parece a cierto error habrá que ver como sigue como sigue Oda contando la historia para saber si es un acierto o un error me gustaría saber vuestras opiniones pero no sin antes Nakamas pasaros por el botón de suscripción vale primero suscribís y después de suscribiros vais abajo y lo comentáis porque de verdad os digo que no sabéis como me apoya y como me motiva el hecho de ver como la gente se va subiendo a este barco Nakamas así que por favor suscribíos si todavía no lo estáis de verdad hasta aquí llegaría el vídeo Nakamas dentro de una hora desde que se ha subido este vídeo este vídeo se ha subido a las 8 de la tarde a las 9 en una hora estaré en directo en Twitch en el YouTube Morado también hablando de este tema pero con vuestras opiniones además estaremos ahí debatiendo leyendo un poquito y opinando de acuerdo así que Nakamas os espero ahí también hasta aquí llegaría el vídeo si os ha gustado lo dicho regaladme un like y sobre todo suscribíos si todavía no lo estáis un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!